Que el Señor te bendiga en esta noche maravillosa, que Dios nos permite poder llegar hasta tu casa. Quien te saluda es el apóstol Alejandro Palavecino del Ministerio Mapri, quien como cada lunes, Dios nos permite poder llegar hasta su casa, disfrutar este tiempo de oración, junto a cada uno de los hermanos que se van conectando, tanto de allí, de la Casa Santa Mapri, la filiales hija, como distintos hermanos que nos conocen durante tantos años que hemos estado ministrando y que seguimos ministrando y que son parte de esta familia maravillosa. Así que Dios bendiga a Leticia, bendiciones Sonia Gaitán, Dios te bendiga a Laurita, bendiciones a Yudi Rubino, Dios te bendiga a Susy López, Noelia, Dios te bendiga a Alicia Tamame, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que, como siempre le decimos, se hacen eco, que son parte de esta familia maravillosa y que creemos y que confiamos que así, juntos, orando Dios, va a traer respuesta celestial. La Biblia sabe que nos enseña que si tan solamente dos se pusieran de acuerdo en todo lo que le pidieran al Padre, dice la Biblia, que el Señor lo haría. Por eso es que es importante, ¿no?, como iglesia, como pueblo, y al Señor poder estar unidos, ¿sí?, poder estar allí clamando ante la presencia del Señor. Dios bendiga a Walter, Dios te bendiga a Pastora Viviana, Profeta Cristian Luis Valle Oscuro, Dios bendiga a Silvita Barcala, Alicia Aristimuño, Gisela Salina, Dios te bendiga a Pastor Nicolás, de allí a Antorchas Vivas, Pastora Emma Portela, Pastora Alicia Vallejo, con mi esposa, Dios le bendiga, Pastora Perla Mané, bendiga a Dios grandemente tu vida, Roxana, Dios te bendiga, Jorgelina, mi hermana Palavecino, Marco, Dios te bendiga, Walter, Javier Márquez, bendiciones para su vida, Marilín Caro, y tantos hermanos que se van conectando allí, qué lindo. Disfrutar este tiempo, siempre decimos, ¿no?, en la presencia del Señor, donde estamos viendo la mano de Dios, escucho bien, la mano de Dios obrando, donde estamos viendo enfermos siendo sanados, cautivos siendo liberados, ¿sí?, donde estamos viendo personas que han padecido durante mucho tiempo distintas dolencias y la mano poderosa de Dios ha orado y ha traído grande sanidad y grande restauración. Por eso es que importante es la oración, ¿sí? Algo que a veces no se le da tanta importancia, pero es el medio que Dios utiliza para que el hombre se comunique con Dios, es el medio que Dios utiliza para que el hombre también tenga la humildad, ¿no?, la humildad de decir necesito del favor de hay alguien que tiene más poder que yo, ¿sí?, qué lindo es poder tener ese corazón, ¿no?, ese corazón que diga realmente necesito, ¿eh?, como dice la Biblia, pídeme, ¿no?, y te daré por herencia a las naciones y las confines de la tierra como posesión tuya, ¿no? Dios mismo te impulsa, Dios mismo nos impulsa a pedir, ¿sí? Dios bendiga al pastor Luciano Piloni de allí, de Valcarci, Dios te bendiga, Dorita Maldonada, Susana Villalba, Dios bendiga a Rocío Carmona, ¿sí?, Marcos Huiza, ¿cuánto hace que no te vemos en la iglesia, Marquito, Dios te bendiga, te esperamos en estos días, Tatia Yala, Dios te bendiga, Saúl Villalba, bendiciones, Silvina Alejandra Flores, Ana Rosa, Dios te bendiga, bueno, tantos hermanos que se van conectando, che, qué lindo, ¿no?, qué lindo es disfrutar y saber de que hay personas allí del otro lado que tienen la misma motivación, ¿no?, el mismo deseo, es el poder ser un canal de bendición, Dios te bendiga, Robert Leites, Luz Domínguez, Dios te bendiga, qué lindo, ¿no?, cuando nos unimos con una misma motivación, ¿sí?, es el poder orar, hay tanta gente que hoy está necesitada, hay tanta gente que hoy está padeciendo aflicciones, hay tanta gente que hoy está privada de la libertad, hay tanta gente que hoy está allí, tal vez en un hospital, ¿no?, donde sus familiares no pueden llegar, pero esta transmisión en vivo tal vez está llegando, o tal vez luego más tarde le van a enviar allí el link para que pueda escuchar, ¿sí?, esta oración y esta administración. Por eso es que comparta con sus seres queridos, comparta con aquellas personas, ¿sí?, que usted crea, ¿no?, que necesita de este tiempo de oración, ¿no?, que necesita de este tiempo de clamor. Dios te bendiga, Ramón, hijo querido, Fernández, bendiciones, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se siguen conectando, ¿no?, que siguen allí, Pastor Juan Alderete, hijo, Dios te bendiga, Flavia García, bendiciones, y se siguen conectando los hermanos, ¿sí?, y seguimos allí añadiendo y seguimos compartiendo este video, creemos que Dios va a hacer cosas grandes, ¿sí?, Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer cosas grandes, ¿sí?, Ramón, de allí, de Coronel Pringles, hijo, saludo a mi hija Nancy, Dios te bendiga, Nancy, ¿sí?, Dios siga bendiciendo a Victoria Godoy, de Fernández, María Silvana, Dios bendiga, bueno, tanta gente que se van conectando allí, rápidamente, comparta este video, Roberto Álvarez, que me escribiste tempranito para decir que ibas a estar presente, Dios te bendiga, Varón, de allí, de Uruguay, y realmente yo quiero comenzar orando, che, yo quiero pedirle al Señor que su mano de gloria comience a ministrarse, creo que en esta noche Dios va a hacer milagros, creo que en esta noche Dios va a hablar a más de un corazón, ¿sí?, yo creo que en esta noche la mano poderosa de Dios ya se está moviendo y hay personas que han comenzado a recibir del bien de Dios, Alejandra Casale, Dios te bendiga, Señor Dios todopoderoso, nada podemos hacer si no es por tu presencia, nada podemos declarar si no es por el poder de tu palabra, no podríamos ni siquiera orar por los enfermos si tú no nos hubieras entregado las promesas, Señor, por eso es que nos humillamos delante de tu mano poderosa, ¿sí?, Padre, nos humillamos delante de tu mano poderosa, juntamente con cada uno de mis hermanos, Señor, que tenemos carga por una sociedad con tremenda necesidad, por familiares que hoy no te conocen, Señor, por una nación que hoy necesita de ti, necesita de tu clamor, Señor, por gente que se encuentra sola y que hoy tiene temores, que hoy tiene miedo, Señor, que hoy tiene fobias, que hoy tiene pánicos, la mano de Dios se está moviendo, deja que el Espíritu Santo comience a invadir tu vida, deja que la presencia del Señor hoy se haga presente, ¿sí?, sí, sí, déjalo, deja que la mano poderosa de Dios se mueva, Señor, proclamamos sobre la vida de Sonia ese diagnóstico, Señor, que hoy se revierte en el nombre de Jesús y que tu mano de poder comienza a obrar para que vengan las buenas nuevas, Señor, como es tu evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de libertad y las buenas nuevas de sanidad sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús, la mano de Dios comienza a mover, se escuchó bien, únase conmigo allí a clamar, ¿sabes por qué le digo que se una? Porque, ¿sabes que el Espíritu Santo hoy me hablaba, no? Yo venía de viaje, regresando de la ciudad de Mar del Plata, y el Señor me hablaba, ¿no?, de Javes, allí en el libro de Primera de Crónicas, la Biblia nos enseña algo muy poderoso, allí en el capítulo 4 del libro de Primera de Crónicas, vamos a leer, allí dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Javes a Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición, y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me liberara del mal, y dice la Biblia, para que no me dañe, y ahí la Biblia dice, y lo otorgó Dios, lo que le pidió. Mis queridos hermanos, ¿cómo la mano de Dios se va a mover? ¿Cómo Dios va a traer un cambio? ¿Cómo Dios va a intervenir ante la situación que te toca vivir, la enfermedad? ¿Cómo Dios va a traer un crecimiento allí al pueblo, a la iglesia? ¿Cómo Dios va a traer una expansión a tu economía? Si tú no te paras a decir, Dios, yo necesito de tu favor, yo necesito de tu mano poderosa. Aquí dice la Biblia que Javes nació, y cuando él nació provocó mucho dolor a su mamá. Pero dice la Sagrada Escritura que este varón clamó a Dios, para que Dios le otorgara, para que Dios le contestara. Y lo tremendo de todo esto es que este hombre invocó a Dios, para que Dios le diera bendición. Y sabía que si Dios le daba bendición, también iba a traer ensanchamiento de territorio. Y dice, si tu mano estuviera conmigo y me liberara de mal, para que no me dañe. El hombre pidió ensanchamiento, crecimiento, bendición, pero también pidió protección. En este tiempo, donde pareciera que las maldiciones te quieren alcanzar, donde pareciera que las herencias malditas y las iniquidades hoy están golpeando la puerta de tu casa, ¿no? Donde pareciera que en este mes de octubre hubo una activación espiritual y demoníaca que vino a quererte amedrentar y que vino a quererte amenazar, que vino a quererte confrontar y que vino a quererte debilitar. Pero qué importante es que usted y yo hagamos lo que hizo Javes. Este varón lo que determinó es que no importaba lo que a él le había pasado en el pasado, sino que lo que importaba es lo que él podía llegar a ser en el presente. A este varón no le importaba de dónde venía, lo que a él le importaba es a dónde él iba. Y esa es una de las cosas que usted tiene que entender. Usted y yo tenemos que entender que no importa de dónde vinimos, si vinimos de herencias malditas, de iniquidades, si vinimos de una vida promiscua, de pecado, una vida de delincuencia, de drogadicción y de tantas cosas que podemos enumerar, ¿sí? que podemos llegar a decir que muchos de nosotros hemos hecho en la vida pasada. No importa el pasado que hayas tenido. Lo que importa es la determinación que usted tome en este día. Haga lo mismo que hizo Javes. Hagamos lo mismo que hizo Javes. Javes invocó el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque determinó que su pasado tenía que quedar atrás. Determinó que aunque su nombre era dolor, el dolor no lo iba a perseguir. ¿Sabe por qué dice la Biblia que él era más ilustre que sus hermanos? Porque marcó la diferencia. Porque fue un hombre que no se quedó detenido en las situaciones que le tocaron vivir, sino que salió a la conquista. Y la manera de conquistar es ir y acercarse al Dios que tiene toda autoridad y todo poder. ¿Sabes para qué? Para abrirte esa brecha de conquista. Donde usted y yo reconocemos que en nosotros no está la capacidad, que en nosotros no está la posibilidad, que en nosotros no está tal vez la fuerza. O sea, como dijo Salomón, Señor, Tú me has puesto a gobernar, a Ti te ha placido darle este gobierno a mi Padre y hoy me ha sido entregado a mí y soy joven y no sé entrar, no sé salir. Necesito que me dé ciencia, necesito que me dé sabiduría, necesito, Señor, que me digas cómo conducir a Tu pueblo. Esa es tener la humildad de solamente sentirte completo. ¿Sabes cuándo? Cuando usted y yo oramos a Dios. ¿Sabes cuándo nos sentimos completos? Cuando nos cercamos al Dios Todopoderoso. ¿Sabes cuándo nos sentimos completos? Cuando determinamos que, hermanos, el pasado no va a marcar mi presente, sino que mi presente va a marcar mi futuro. ¿Sabes cuándo determinamos, hermanos, el cambio cuando decimos todo lo que me ha pasado, la circunstancia que me ha tocado vivir? Solamente es la antesala para poder ver la gloria de Papá Dios. Solamente es la antesala para poder proclamar y poder decir que el Dios al cual estamos sirviendo verdaderamente es un Dios de cambio. Cuando Esaú vino a encontrarse con Jacob, su hermano, no tenía buenas intenciones, pero lo tremendo de todo esto es que Dios le sale al encuentro a Esaú para decirle no le hagas daño a Jacob. No le hagas daño a Jacob. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que Jacob ya no sería más Jacob, sino que sería Israel. El pasado de Jacob había quedado atrás, el pasado que había lastimado a Esaú, el pasado que lo había llevado a cargar el corazón con odio, con rencor, con resentimiento. ¿Vendrán hasta tu casa? ¿Querrán venir a acusarte? ¿Vendrán hasta tu vida? ¿Querrán venir a maltratarte? ¿Querrán venir a dañarte? Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Nada ni nadie, ¿escuchó bien? Nada ni nadie puede venir a atacarte en este presente. ¿Sabes por qué? Porque este presente hoy ya no eres la misma persona. Dios te bendiga, mi querida pastora, creo que eres Liliana, coronel, Dios te bendiga en grande manera. Hace tantos años que no nos vemos, Dios te bendiga en grande manera. Qué lindo es poder entender este principio y poder atrapar esta palabra. Quiero decirte algo, muchas veces estás detenido porque el pasado quiere ponerte un ancla. Muchas veces estás detenido porque la culpa viene a tu vida y quiere acusarte. Sí, así como me estás escuchando, muchas veces estás detenido porque el enemigo te tiende lazos del pasado y te pone un ancla para que no puedas bogarmar adentro o atrapar esa gran cantidad de peces que te están esperando. Muchas veces no puedes avanzar en el propósito del Señor porque el enemigo te jala hacia atrás y quiere venir a maltratarte y acusarte de lo que has hecho, de que no eres merecedor de la misericordia y de la gracia del Señor. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios, como escuché la voz de Dios en este día, el Señor me dijo, anda y háblale a mi iglesia, anda y háblale a mi pueblo y decile que aunque los estén atacando, el enemigo ya no tiene autoridad porque quieren atacar al viejo hombre y a la vieja mujer que ya no existe, porque quieren atacar y quieren maltratarte para tratar de detenerte como siempre te han tenido detenido en el pasado. Pero ¿sabes qué? En este presente tu vida es diferente. En este presente tu vida está en las manos del Señor. En este presente la gloria de Dios se está desatando y Dios está enseñándote a quebrantar el fracaso, a quebrantar los miedos, a quebrantar las fobias, a quebrantar las herencias malditas, a quebrantar las iniquidades, a quebrantar las limitaciones, a romper los hechizos, a quebrantar a Prandelei. Aunque vengan familiares tuyos y te digan qué parecido eres al tío Juan, aunque vengan familiares tuyos y te digan qué parecido eres al abuelo Martín, aunque vengan familiares tuyos y te digan qué parecido eres al tío Alberto, te tienes que levantar y decir aunque yo me parezca tal vez físicamente, yo espiritualmente no soy igual que ellos, aunque yo me pareciera tal vez en los rasgos, yo no soy la misma persona porque en Cristo Jesús yo tengo una nueva vida. En Cristo Jesús yo tengo una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Quiero decirte algo de parte de Dios. Jabes no tuvo impedimento para acercarse a Dios. Jabes no tuvo impedimento para decir yo voy a invocar el nombre de Dios. Yo voy a decir Jehová Dios, Padre querido, vengo a buscar tu nombre, vengo a buscar tu presencia, vengo a buscarte a ti Dios. Porque hay una naturaleza y es la naturaleza divina. Porque hay una herencia y es la herencia del cielo. Porque tu palabra enseña que debemos de revestirnos con toda la armadura de Dios. que Dios te bendiga hijo Néstor de Mar del Plata porque Dios dijo vístanse con toda la armadura de Dios. La Biblia dice vístanse del nuevo hombre, del nuevo hombre, de la nueva mujer. Recibe esta palabra varón, recibe esta palabra mujer, querrán venir a acusarte del pasado, pero no encontrarán al viejo hombre y a la vieja mujer. Entonces cuando no hay existencia del viejo hombre y de la vieja mujer, no tendrá legalidad el enemigo para acusarte. Y no solamente que no tendrá legalidad, el dolor no tendrá poder, sino que la Biblia nos enseña que este varón pidió con sabiduría, pidió la bendición, pida la bendición, pida la bendición. Diga, Señor, dame la bendición, dame la bendición, dame la bendición, diciendo, oh, si me dieres bendición. Y sabía que en eso en eso encerraba todo, el ensanchamiento del territorio, la mano poderosa de protección de Dios, el librarte de todo mal para que no le dañe, dice la Biblia, que le otorgó Dios. Porque el enemigo querrá quitarte la bendición, el enemigo querrá detenerte y venir a maltratarte. Pero sabes que Javes fue muy sabio, Javes pidió bendición y sabía que si la bendición de Dios estaba, vendría el ensanchamiento, vendría el crecimiento, vendría la expansión. Pero necesitaría la protección y el cuidado del Dios que lo estaba bendiciendo, del Dios que lo estaba levantando. Oro pramamandeleijerendere y tarakutu, oro pramamandeleijerendere. Tal vez a ti te está pasando que viene la bendición y el enemigo te la roba. Tal vez viene la sanidad y de repente nuevamente vienen las dolencias, de repente viene la apertura de puertas para un crecimiento y nuevamente vuelves a retroceder. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está buscando esa puerta del pasado para tratar de frenar el presente de bendición que Dios tiene para con tu vida. Quiero decirte algo de parte de Dios. Aprende a ser un profeta y aprende a ser un declarador de aquellas cosas que a vos te corresponden. Aprende a ser un proclamador de la bendición de Dios sobre tu vida. Aprende a levantarte delante de la presencia del Padre a decir y a declarar que la bendición de Dios está sobre tu vida y que por causa de esa bendición vendrá la expansión pero también vendrá la cobertura, vendrá la protección, vendrá el cuidado, la mano de Dios te guardará, te cuidará, te cuidará en tu entrar, te cuidará en tu salir. Aleluya. ¿Sabes qué la Biblia enseña? Que encontraron a una mujer en el mismo acto del adulterio y dice que la trajeron delante de Jesús y le dijeron, Señor, en la ley de Moisés enseña que la mujer que se encontraba en este mismo acto debe ser apedreada. El Señor no omitía palabra y guardaba silencio y como fueron insistentes dice la Biblia que Jesús le dijo aquel que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra junto a la gloria de Dios. ¿Sabe por qué Jesús podía decirle eso? Porque él quería demostrar a esos religiosos que ellos en ese presente al juzgar de la manera que estaban juzgando con la intención que venían a tentar al maestro estaban en pecado. Por eso es que la Biblia luego nos dice que uno a uno se terminaron retirando, se terminaron yendo de ese lugar al punto que la mujer quedó sola con Jesús y dice la Sagrada Escritura que Jesús le dijo ¿dónde están los que te acusaban? La Biblia dice que la mujer dijo no, no hay nadie ni yo te acuso le dijo el Señor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? El Señor le dijo yo no te acuso ¿Sabes por qué los otros no lo podían acusar? Porque estaba delante del Dios que da nuevas oportunidades que borra el pasado y que establece un presente de gloria. entonces no podían encontrar a la prostituta perdón no podían encontrar a la adúltera no la podían encontrar porque Cristo se había revelado a esa mujer y Cristo con el poder de su palabra había cancelado su pasado por eso es que se terminaron yendo porque ya la adúltera no estaba más cuando vengan a acusarte y vengan a maltratarte ¿sabe cómo notarás? ¿cómo notarás si tu pasado sigue vigente en el presente? si te vienen a acusar y te maltratas si te vienen a acusar y te dañan si te vienen a atormentar y te produce algo acá adentro es porque todavía el pasado está presente pero si no te hace nada es porque se están equivocando porque ya no existe más al hombre que están acusando a la mujer que están acusando a la persona que están maltratando ya no existe más hay poder del cielo en este momento que está siendo desatado y que Dios se está trayendo libertad del pasado y que hay millares de ángeles en este momento que están odiando tu casa y que se metieron allí en tu hogar escuchaste bien se metieron allí en tu hogar recibe la palabra por favor vos que estás solo varón vos que estás en este momento solo recibí la palabra en este momento hay millares de ángeles que han entrado a tu casa para decirte sabes que aunque estés solo físicamente no estás solo espiritualmente yo en este momento estoy contigo para decirte que tu pasado ya no existe más y que ya no tiene más autoridad el enemigo sobre tu pasado pero aprende a vivir el tiempo de la bendición de Dios aprende a vivir el tiempo de la bendición de papá Dios aprende a vivir el tiempo de la bendición de Dios todos los días que te levantes proclama soy un bendito de Dios soy un bendito de Dios porque Dios me llevará a ensanchar el territorio porque Dios me librará del mal porque la mano poderosa de Dios está sobre mi vida tu destino está allí guardado en los tesoros del cielo tu propósito están guardados allá en la eternidad del cielo y cuando usted y yo comenzamos a invocar al Dios y Padre celestial de nuestras vidas es cuando comienza a verse la mano poderosa de Dios oh el Señor está obrando Walter Cáceres o Walter Nisi te puedo ver con una soga y te puedo ver tirando jalando de esa soga y el Señor me habla y me dice que te diga hijo querido eso que tú estás haciendo y jalando y pareciera que nunca se alcanzará lo que deseas dice el Señor quiero decirte que yo sigo teniendo el control dice el Padre quiero decirte que yo sigo teniendo el control la mano del Señor hoy comienza a obrar comienza a extenderse en favor de tu vida y al Señor todopoderoso te ayuda en este momento y te fortalece para seguir soportando escucha bien para seguir soportando el seguir esperando el plan y el diseño divino de Dios sobre tu vida Daniela Daniela Belén Daniela Belén me dice el Señor que te diga te quedas al margen esperando a ver qué es lo que yo voy a hacer me dice el Señor provócame que yo haga algo porque yo veo una visión que aún desde muy pequeña tenías un trato con el Señor y tenías una relación profunda y un diálogo con Dios y te hará para mandela y si tú Daniela Belén me dice el Señor yo quiero que eso nuevamente sea restaurado porque voy a restaurar tu presente para que sea borrado completamente el pasado dice Dios y voy a comenzar a mover mi mano de poder dice Dios y voy a comenzar a extender y a traer respuestas celestial porque no te voy a dejar no te voy a desampararte dice el Señor la mano de Dios se está moviendo Señor declaró sobre la vida de Daniel en el nombre de Jesús restauración sobre la vida de Daniel Señor Belén restauración de lo alto Señor tu mano tu mano de gloria opera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Señor tú obras Dios tú obras Señor tú ministras las vidas tú Señor traes restauración tú levantas al que se encuentra caído en este momento y tú Señor como lo hiciste con Javes no solamente opera tu bendición no solamente viene un tiempo de ensanchamiento sino que proclamamos en este día que viene un tiempo de protección donde Dios nos guarda del mal donde Dios nos libra de toda planificación del adversario donde la mano poderosa de Dios interviene sobre cada hogar sobre cada familia sobre cada uno de los hermanos la sangre del Cordero de Dios trae redención sobre tu casa trae redención sobre tu vida trae redención sobre tu familia trae protección el ángel de la muerte no podrá entrar a tu casa la mano de Dios opera opera en favor de tu vida la mano del Señor está obrando ahí Dios está liberando tu casa Dios está liberando tu familia no le tengas temor a los brujos que pasaron por enfrente de tu casa y omitieron juicio no le tengas miedo a los brujos que pasaron por enfrente de tu casa y soltaron hechizo no le tengas temor porque Jehová Dios ya ha visto lo que ellos han hecho y Dios sale a tu defensa la bendición recuerda es más poderosa que toda maldición que toda maldición levántate y proclama bendición a la puerta de tu casa vamos salir de la puerta de tu casa abrir la puerta y proclama bendición rompe esa maldición no tengas miedo Dios libera la puerta de tu casa porque puerta es acceso puerta es acceso ya sea para entrar o ya sea para salir si tienes que salir el brujo te soltó un hechizo para que estés limitado y no puedas avanzar en la vida y se trata de entrar es para que no entre el bien y la bendición del cielo dios está extendiendo su gracia oh aleluya dios está extendiendo su gracia dios está extendiendo su poder la mano del señor está obrando en este momento aleluya yo puedo ver fuerzas espirituales que se han levantado en el hogar que se han levantado para provocar contienda y es como que se han hecho muy fuertes pero al comenzar a orar y al estar unido en esta oración yo puedo ver esa fuerza como comienza a achicarse y como comienza no solamente a achicarse sino a irse de tu casa porque se metió la contienda y la disensión para que no opere la bendición te estoy trayendo respuesta del cielo que te has preguntado por qué se ha limitado la bendición de dios y es por causa de la contienda es por causa de la disensión que se metió en tu casa el señor está liberando tu hogar el señor está liberando tu familia el señor está liberando tu casa pero juntamente con eso dios está trayendo bendición dios está trayendo bendición dios está trayendo bendición y juntamente con eso viene la expansión y juntamente con eso viene el crecimiento y recuerda no temas al crecimiento y a la expansión porque dios también te concederá la protección el cuidado la protección el cuidado el mismo padre nuestro nos enseña que el señor jesús dijo líbrame de todo mal líbrame de todo mal mira javes dijo oh si me dieres bendición ensanchar en mi territorio y si tu mano y si tu mano y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe y le torgo dios aleluya recuerda que el enemigo te quiere dañar la salud el hogar la economía el ministerio el llamado pero el dios todo poderoso que estamos invocando quiere darte bien quiere darte paz quiere darte libertad parate y hace lo mismo si 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 parate y hace lo mismo escuchaste bien parate y hace lo mismo que hizo javes comenzó a orar comenzó a orar comenzó a invocar al dios de toda bendición comenzó a clamar de comenzar a clamar al dios de toda bendición decile dios bendice toda obra de mis manos decile dios bendice mi entrar y bendice mis alir ponele la mano a tus hijos y decile padre te pido que tu bendigas a mis hijos hace lo mismo que hizo bram hace lo mismo que hizo isaac hace lo mismo que hizo jacob bravaban hace lo mismo que hizo jesucristo que dijo dejen venir los niños a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos dios te bendiga natalia creo que toleo de allí de balcarce bendiciones póngale la mano y proclame la bendición del cielo sobre sus hijos proclame la bendición sobre su salud por favor póngase la mano en el viento usted que tiene molestia declaramos que hay sanidad en el nombre hay una persona que tiene diabetes y que por causa de esa diabetes está teniendo un desarreglo en un montón de áreas de su vida aleluya oh siento la gloria de Dios el señor comienza a traer un tiempo de restauración Dios comienza a alinear nuevamente porque es una diabetes nerviosa que se despertó a través de un trauma emocional Dios quiere sanarte porque me dice el señor que te diga es una mujer me dice te sentiste que te soltaron la mano y te desampararon y por causa de ese desamparo dice el señor vinieron todos los problemas pero te dice el padre vengo a recogerte con amor y a traer sanidad recibelo por favor recibe ahora esa libertad porque Dios es tu amparo y también es tu fortaleza él es tu pronto auxilio en medio de la tribulación recibe esta palabra mujer Dios te sana el alma pero también te sana el cuerpo y pre mamá se va la diabetes totalmente allí y también viene consigo la restauración de esos órganos que fueron dañados en el nombre poderoso de Jesús a la mano del señor se está moviendo y está trayendo libertad la mano de Dios se está moviendo y está trayendo libertad Dios está haciendo una obra maravillosa Dios está bendiciendo reciba la bendición de Dios en su casa y más hay gente que hace días que no puede descansar porque el tormento ha venido a su casa el tormento ha venido a su casa usted dará testimonio de lo que Dios hoy le está hablando ha venido el tormento se ha ido a la paz y usted hace días que no puede descansar duerme pero no descansa se levanta mal se levanta con aflicción está cansado y cansado durante el día y no tiene ánimo para salir adelante el Señor me dice que te diga yo arranco el tormento de tu cuarto en el nombre poderoso de Jesús y a partir de hoy comenzarás a tener un buen descanso voy a no solamente ministrarte dice el Señor no solamente voy a ministrarte sino que dice el Señor voy a restaurar dice el Señor voy a ministrarte voy a darte descanso voy a restaurarte y vas a comenzar a hacer las cosas que quedaron pendientes sentimos la presencia del Señor obrando vemos la gloria de Dios ministrando las vidas en este momento y puedo recibir esta palabra el Señor me dice no temas el Señor me dice no temas aleluya no temas porque yo estoy contigo te dice el Padre como poderoso gigante empiezas a sentir la gloria del Señor obrando en tu casa mi hermano y mi hermana querida empiezas a sentir la gloria de Dios obrando sobre tu hogar empiezas a sentir el perfume y el aroma de la presencia de Dios sobre tu familia en este momento sobre tu hogar en el nombre poderoso de Jesús y las cosas comienzan a ser cambiadas y la gloria de Dios comienza a establecer el propósito por el cual papá Dios te ha llamado por el cual papá Dios ha determinado que tiene que ser sobre tu vida en este tiempo porque aunque el enemigo vino con planificaciones de destrucción me dice el Padre yo te salgo al encuentro y te dice dale vuelve a empezar porque yo soy Dios de oportunidad pero te dice el Padre en este nuevo caminar te dice el Señor vas a experimentar también un nuevo nivel de mi gloria porque el enemigo salió a confrontar tu pasado oh aleluya mas el Dios de todo presente en este momento cancela ese pasado ciertamente olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante es el supremo llamamiento en Cristo Jesús sentimos la gloria del Padre ministerio se desatan en este tiempo que han estado atados y que han estado en cautividad y que han estado en limitación el Señor prevante el Señor los comienza a liberar y los comienza a posicionar para que ya no estén más solos aleluya ya no estén más solos sino que haya un mover glorioso de la presencia del Padre y un posicionamiento de la gloria de Dios sobre tu vida y vas a ver cómo Dios te usará vas a ver cómo será sensible a la presencia de Dios vas a ver cómo se van a clarificar los proyectos los sueños de la eternidad sobre tu vida y tendrás total claridad y convicción de que se cumplirán Dios comienza a levantarte Dios comienza a fortalecerte estás pidiendo sabiduría la sabiduría del cielo te viene y te cae estás pidiendo revelación comenzarás a interpretar los misterios de la palabra estás pidiendo almas para mi reino te dice Dios las envío las envío abrázalas recibelas porque beberán del bien de esa bendición que estoy soltando y habrá un tiempo de restauración en la familia viene un tiempo también de reconciliación en el hogar en la familia con los hijos en el nombre poderoso de Jesús Padre querido gracias por cada palabra por cada revelación gracias mi Padre querido por este tiempo celestial bendito y glorioso gracias por lo que usted mi Padre está haciendo pero también por lo que va a seguir haciendo bajo tu bendición nuestras vidas están bajo tu bendición nuestras vidas están llévanos al ensanchamiento y al crecimiento mi Padre Señor que tu mano esté sobre nuestras vidas y te pedimos que nos libres de todo mal Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo amén amén y amén gracias querida iglesia por estar del otro lado recuerden todos los lunes 23 horas estamos con noche de oración y noche de administración quien te saluda y se despide es el apóstol y profeta Alejandro Paravecino del Ministerio Map comparte este video para poder ser un canal de bendición para las almas que tanto están necesitando bendiciones para su vida nos vemos el próximo lunes 23 horas bendiciones para o les los 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 trato